Y el tercer domingo de noviembre es el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito. Por eso hoy, a pesar de que sea el día de la elección, bueno, recordamos este tercer domingo de noviembre muy especialmente y lo hacemos con alguien muy querido por nosotros, por este equipo de trabajo y en un año muy especial para la asociación Luchamos por la Vida. Nos encontramos con María Cristina Isoba, nuestra querida Marita, a quien antes presentábamos habitualmente como directora de investigación y educación vial de la asociación, pero bueno, las circunstancias han hecho que hoy presida la asociación Luchemos por la Vida. Oficialmente. Y un homenaje muy especial, obviamente, en este año para nuestro querido doctor Alberto Silveira, que nos dejó este año. Marita, un gusto de saludarte aquí en el programa, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Cumpliendo con la tarea, ¿no?, de recordar a las víctimas de tránsito que hace cuántos años Luchemos por la Vida comenzó a tomarlo como su eje de su motor de vida. ¿Hace cuántos ya? Treinta y tres años. Treinta y tres. Nada más y nada menos. Treinta y tres años. Ah, que mira vos. Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres. Y meses. En hace Luchemos con esta intención idealista, utópica, que impulsó Alberto inicialmente, porque él fue el que tuvo la inspiración, de alguna manera, de proponer, dedicarnos a mejorar esa partecita de la realidad que es la seguridad de todos en las calles y en las rutas, y que en aquellos tiempos, más que ahora, era completamente ignorado como política de Estado, por parte de las autoridades. Y bueno, así nace de un grupito de ciudadanos con ganas de cambiar algunas cosas Luchemos por la Vida, hace treinta y tres años. Dijiste inspirado y fue un domingo a la salida de misa que empezó esta idea, comunicarse, porque a veces uno se inspira y no es solamente la inspiración, es poner el cuerpo, la acción y tomar por siempre esta primera bandera, porque iban a ser muchas las banderas de esto de luchar por la vida, pero quedó ahí, en el tránsito. Bueno, en realidad nace para esto. Lo que pasa es que estatutariamente, ignorando la magnitud de la dedicación que iba a existir, pensamos en darle, como su título lo propone, una ampliación de posibilidades, ¿no? Por eso Luchemos por la Vida estatutariamente implica más que los siniestros de tránsito, pero la verdad es que la realidad nos superó cuando empezamos a trabajar en esto, porque al principio fue muy voluntarista, lógicamente, ¿no? Un poco fruto de las ganas, pero sin conocer la complejidad del proceso y todo el esfuerzo que nos iba a demandar, cuando la sociedad empieza a conocer a Luchemos por la Vida y toma a Luchemos como el interlocutor frente a cualquier situación que amerita pensar y reflexionar en el tema, ¿no? Estoy hablando de siniestros de cierta importancia, que de pronto se lleva a la vida de varias personas, y bueno, ¿a quién llamara? Luchemos por la Vida, que en ese momento era la única agrupación desde la sociedad civil que estaba trabajando y preocupándose por este tema. Bueno, y hoy... Efectivamente, hoy es un día especial, un poco tapado, ¿no? Por el texto local, el mundial, un día especial. Sí, obviamente cayó en un día muy especial y bueno, algunas actividades, por ejemplo, el otro día con las Madres del Dolor hablábamos de que hicieron una barrileteada que anticiparon por este motivo, pero bueno, hoy es el día que también sirve para concientizar y para darnos cuenta también de, no sé si los candidatos le han dado la suficiente importancia al tema y si la política en nuestro país le da importancia al tema o sigue quedando un poco de lado, ¿no? Mira, creo que cualquiera que haya prestado atención a las propuestas de los candidatos y sobre todo a las declamaciones públicas se habrá dado cuenta que, bueno, que la seguridad vial no ha sido el tema de agenda, ¿no?, de nuestros candidatos, lamentablemente. Lo cual no significa que en estos 33 años del proceso de luchemos por la Vida todo siga exactamente igual en la Argentina, ¿no? Hubo cambios importantes, en principios promovidos fundamentalmente por Luchemos por la Vida como una nueva legislación de tránsito y año a año se continúa agregando gente, sumando gente a esta lucha, ¿no? Muchos, como los que vos contaste, desde el dolor de la pérdida de sus seres queridos, terrible dolor, con la generosidad de decir, bueno, luchemos por la justicia por mi caso, pero también por la justicia por los demás y también para que otros no les pase. Eso es muy, muy generoso y también muy sanador para estas víctimas de tránsito que son los familiares de los que ya no están o que quedan con graves discapacidades. Y hoy es el día que mundialmente se estableció para recordarlo. Y en Argentina se desarrollaron algunas actividades públicas a lo largo y ancho del país en memoria. Luchemos por la Vida, además de las comunicaciones, informando acerca de esto. Siempre ponemos el acento en estas fechas en dos cuestiones. Una que tengamos en cuenta, que las cifras de muertos son personas. Son seres humanos que ya no están, que podrían estar vivos porque los siniestros de tránsito son evitables. Y tenemos en este momento al menos 17 personas que se mueren todos los días en siniestros de tránsito. Con la repercusión que esto tiene para su entorno, para sus seres queridos, para sus familiares, para quienes tampoco la vida ya es lo mismo por la pérdida de estas personas. Por eso, ustedes lo saben, porque Carlos, vos has colaborado como siempre, como parte de Luchemos con tu capacidad, con tu locución en algunas películas, que también hemos compartido en esta fecha, en memoria de todos los que han muerto, una pequeña muestra de los motociclistas fallecidos por día, que son unos 12 por día, en la Argentina solamente. Y todos los días, todos los días, ¿no? Todos los días, en su promedio, obviamente. Sí, pero... Hay días que mueren menos, hay días que mueren más. Es una cifra altísima de situaciones totalmente evitables, porque fíjense que el uso de casco salvaría a la mayoría de ellos, aún sufriendo un derrate, un choque, bueno, esas situaciones que son tan habituales en estos usuarios vulnerables de la vía pública, que son los que andan en dos ruedas, ¿no? Y la otra, que no podemos olvidar en estas fechas, es que además de la memoria y del recuerdo, tenemos que trabajar para que esto nos siga sucediendo. No podemos conformarnos, no podemos pensar que esto es fruto del destino, de la fatalidad, que necesitamos que las autoridades responsables asuman su rol plenamente. Y con esto, aclaro, no estoy diciendo que no se ha hecho nada, pero queda demasiado por hacer, porque el número de muertos es demasiado alto. Entonces, las autoridades tienen que asumir su responsabilidad, que hoy en día se sabe y se atribuye exclusivamente a ellos. O sea, mundialmente, Naciones Unidas comprometida en esto, y fruto de la evidencia científica, estadística, el mundo dice claramente, si alguien se mata en un siniestro de tránsito, la primera responsabilidad es del Estado. Y ustedes dirán, no, bueno, pero esto es relativo, porque si yo me emborracho y me subo al volante de un coche y choco, no es solo responsabilidad del Estado. Sí, es cierto, hay una responsabilidad individual, pero si hay muchos conductores alcoholizados, es porque no se controla y sanciona adecuadamente la ley que obliga a no conducir bajo los efectos del alcohol, hoy es ley nacional en las rutas nacionales, y en muchas provinciales, porque hay 18 provincias que lo tienen en toda su provincia. Entonces, hay una primera enorme responsabilidad del Estado. Por eso Luchemos por la Vida pone el acento en, por favor, autoridades, háganse responsables de estos muertos, porque ustedes lo son, porque no están haciendo todo lo que abrieron. Te escucho y... De otro lado, la llamada a la responsabilidad individual, a la conciencia de cada uno. Vos que sos una mujer de educación, te escucho, y me imagino que hay casos en los premios que aparecen, como la Escuela de Constitución, de Villa Constitución, de Villa Constitución en Santa Fe, que cuando tres maestras se ponen el tema, cambian la estructura de los estudiantes y tienen la conciencia del casco en pueblos que, sin la educación, que se estudia tantas cosas que no van a pasar más que para aprobar el año, se tomara como obligación un espacio de educación vial en la educación, probablemente, preventivamente, cambiaría el efecto, ¿no? Una cosa es controlar y otra cosa es prevenir, que Luchemos por la Vida trabaja tanto, y es lo que se considera los premios muchas veces, que quedan ahí, y cuando uno va, ahora va a ser el 27, ¿no? Disfruta de ver tanta gente que toma el tema y lo empieza a expandir, y claramente no van a tener la respuesta de todo lo que mejoraron, porque son milagros que no ocurrieron, son muertes que no ocurrieron, pero siguen trabajando a favor. En la educación, ¿no? El cambio de tener chicos preparados para salir a la vialidad, o no. Bueno, justamente, hace dos semanas hicimos una publicación para generar una vuelta a la reflexión del rol de la educación, de la educación sistemática, en la educación vial, ¿no? que tendría que estar incluida como tema transversal todos los años, en cada etapa de la vida de los chicos, de los adolescentes, y todavía es una asignatura pendiente en términos generales. Tenemos casos, tenemos muchos casos, de docentes que se ponen al hombro este tema y que lo desarrollan, y que lo desarrollan en forma continua, y sus efectos se notan. La educación vial es una condición necesaria para la seguridad transversal. Lo que pasa es que no es una condición suficiente. Hoy hay todo un debate internacional muy interesante sobre este tema. porque nosotros que asistimos a la última reunión de la Alianza Global de ONG que trabajan por la seguridad vial y que reúne a ONGs de todo el planeta y que está apadrinado esto por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, entonces reúne también la expertise del mundo. Hay toda una especie de discusión o de cambio del paradigma, donde dicen dejemos de lado la educación vial, ocupémonos del error humano que es inevitable. Como psicóloga no puedo más que estar de acuerdo en esto, todos lo sabemos, por más conscientes que seamos de muchas cosas, a veces cometemos errores y en el tránsito pasa. Y la evidencia dice que si mejoramos la infraestructura vial, es decir, minimizamos los riesgos con calles y rutas seguras, bajando las velocidades máximas de circulación, eliminando objetos que pueden estar muy cerca de los caminos y que en caso de un derrape, de una distracción, pueden llevar a que las personas choquen contra ellas, vamos a disminuir más que con educación. Y este comunicado que hicimos, que dice, sirve la educación vial, generó un debate interno entre las ONGs con gente muy convencida de que no importaba la educación vial. Y yo creo que esto parte de un desconocimiento de la mente humana. Obviamente que alertar sobre la comprensión de por qué no nada de alcohol al conducir, de entender cómo funciona el cerebro, cómo afecta el alcohol en cuanto te lo tomás en unos minutos de cada una de tus neuronas, es importante. Ahora, ¿eso garantizaría que todos dejaran de consumir alcohol? Sin lugar a dudas que no. Sin lugar a dudas que no. ¿Qué necesitamos entonces? La ley. ¿Tenemos ley en la Argentina sobre este tema? La tenemos. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo tantos casos de conductores alcoholizados que matan al volante? Porque no se controla. Porque tenemos un nivel muy, muy bajo de controles de alcoholismo. Salvo algunas pocas ciudades y alguna iniciativa que en este momento, en los últimos tiempos, ha promovido con más entusiasmo la Agencia Nacional de Seguridad Vial con controles mensuales coordinados por ellos en el país. No vamos a poder cambiar esto. Necesitamos controles en todas las ciudades, sistemáticos, continuos, bien hechos, con gente capacitada. Pero claro, esto implica recursos económicos para darle alcoholímetros a todos y recursos de capacitación para las personas que están a cargo de esta, que son autoridad de aplicación de esta medida. Por poner solo un ejemplo, lo mismo el uso de casco. ¿Qué hacemos con el uso de casco? ¿Qué hacemos con las familias que van cruzando la General Paz? Va toda una familia arriba de una moto. No uno. Cuatro o cinco. Con bebés. Mamá, papá y los chicos que van a la escuela. ¿Qué hacemos con ellos? La autoridad es responsable si algo les pasa. Entonces, esta es una buena ocasión para hacer memoria de la cantidad de muertos, que son cientos de miles si miramos para atrás. Solamente en la Argentina hay como 130.000 muertos en los últimos 25 años. 130.000 vidas cercenadas, muchas de ellas en plena juventud, la mayoría, más del 50%. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Y qué hago yo? ¿Soy consciente de que puedo ser uno de la lista? Soy consciente de que los que salieron ayer de su casa vivos y no regresaron, no pensaban que eso iba a suceder. Y ahí viene la toma de conciencia personal. Uso el cinturón, me pongo el casco, dejo el alcohol de lado si voy a ponerme ambulante, respeto a las velocidades de circulación, etc. Bueno, concientización en este tercer domingo de noviembre, el Día del Recuerdo de las Víctimas. Y bueno, nos encontraremos el lunes 27 en la entrega de los premios Luchemos por la Vida, el tradicional encuentro de cada fin de año con el reconocimiento justamente a todas aquellas personas o instituciones que trabajaron muy bien por la educación vial a lo largo del año y seguramente, bueno, homenajeando también al querido Alberto, ¿no? Así es, así va a ser, los esperamos, esperamos especialmente Carlos. Sí, ¿qué vas a Carlos? Yo estaré en mi corazón. A todos los que quieran compartir con nosotros, que nos avisen que van a venir y es solo mandar un mail a info arroba luchemos para ponerlos en la lista. Están todos invitados. Gracias Marita, un beso grande. Gracias a ustedes por luchar por la vida, siempre junto a luchemos por la vida. Chao, gracias. Pueden seguir luchemos por la vida en su Instagram donde está la información objetiva, efectiva para seguir este camino, ¿no? Este camino de vida. Gracias.